A continuación, realidades XHTVN CNI Canal 40 Miles de estudiantes se reunieron en el Auditorio Che Guevara De la Facultad de Filosofía y Letras Para conformar el Consejo General de Huelga ¡Luz! 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 La anunciada huelga llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, el enfrentamiento y la suspensión de clases parecen la única manera de dirimir un conflicto que lleva ya más de dos meses. Diálogo de sordos, dicen algunos, pues ni el movimiento estudiantil ni las autoridades han querido otra salida. La postura acerca de la huelga en algunas facultades aún no estaba definida. En economía, los estudiantes realizaron un referéndum para decidir si se sumaban o no a ella. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! 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 Otra en día la huelga, 12188. ¡No! 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 En derecho, según los resultados de una consulta hecha por el director de la facultad, Máximo Carvajal, decidieron por mayoría no estallar la huelga. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Ellos se quedaron plantados a los de economía. No fue Luis Javier Guerrero, que es el presidente de la asociación de alumnos universitarios. No fue Lourdes Ojeda. No quisieron debatir porque saben que no tienen argumentos. La derecha en esta facultad siempre ha sido una derecha totalmente atrasada, sin argumentos. Y que no tiene la vanguardia jamás en cuanto a opinión. Además, si le preguntamos a cualquiera de nuestros compañeros, ¿Lourdes acaso representa los intereses de nosotros? No. ¿Ustedes, ustedes? Nunca representa los intereses de nosotros. Yo no represento a tus intereses porque eres de economía. Bueno, pero lo primero que hace la consejera es descalificarlo. O sea, jamás otra cosa. Yo, Sergio, a lo que viene aquí, me sumo al diálogo. ¿Y sabes qué diálogo quiere? Cuando yo puse ahí, en la entrada de la facultad, un desplegado que decía, preparemos la huelga, llegó con sus compañeros y arrancó la propaganda de manera violenta y siempre buscando la confrontación porque es la política de Máximo Carvajal. Es que van a haber mesas de trabajo con diálogos públicos. Aquí tiene usted para la facultad de Derecho dos fechas. Déjame ver, es el 4 y el día 7 en el auditorio Ténix. Aquí están. Usted es la... 4 y 7 de mayo. ¿4 y 7? No. Ah, sí, 4 y 7 de mayo, perdón. Sí, 4 y 7 de mayo. No. Al día 30 de abril se pueden mandar todas las propuestas por escrito. En la facultad de Ciencias, la consulta a favor de la huelga fue un éxito, dijeron los organizadores. Oye, ¿qué pasó? Dos, uno, juega. Dos, uno, juega. Dale. Dale. Eso. ¿Qué? ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué? 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 El lunes? El lunes 19, el lunes 19, 27 de 36 planteles acordaron el paro. Al frente de la oposición al cese de actividades en la facultad de Derecho estaba el día sordaz de los 90, como llaman algunos estudiantes, al doctor Máximo Carvajal. Quien pasó la noche dentro de la facultad, pues según dijo, no permitiría que la cerraran. En los salones de Derecho continuaron con las clases. Y aquí, ahorita los compañeros de Economía quisieron entrar y hubo una bronca. Entonces, vámonos al siguiente salón y que se metan en ese compañero de Derecho y nos vamos así. Pero nos esperamos todo ser que es el super... ¡Máximo! ¡Máximito! ¡Máximo! 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 ¡Duro, duro, 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 duro! ¿Están empezando a cobrar? ¿Están compartiendo como servidora del Vector? Perdóname, hija, ¿por qué no te da vergüenza traer ese moño amarillo? De veras. No, por supuesto que no. Oye, por supuesto que no. Es que todos son tan salidos. No, te lo estoy respetando. Ahora sí se deben respetarse. Los compañeros que están en contra de las cuotas tienen sus razones, muy respetables. Muchas de ellas dignas de respeto. Pero nosotros queremos clases, es lo único. Este moño sirve para querer clases. ¿No quieres clases? Si te vas en horario de clases a manifestarte, nos dicen no a las marchas, no a las huelgas. Ayax, por favor, Ayax, Ayax, de lo que se trata no es de pelearnos. No, y no es de pelearnos. Se trata de intentar los consensos. Vamos a llegar, claro. Después de la marcha del silencio, comenzó el zafarrancho. Primero en la facultad de arquitectura. Universitarios que peleaban por tener clases, intentaron romper la huelga sin éxito. ¡Fueron por los de la UNAM! 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 Andamos en río de escalones a lidercillos, que al rato van a estar en la Cámara de Diputados y ganan 50 mil pesos. Eso pues sí, no nos salvamos todos. Y yo otro hombre, porque... ¡Fueron por los de la UNAM! Estoy hablando yo. O a lo mejor están en la historia de... Déjame terminar. Déjame terminar. Estoy hablando yo. ¡Que hable, que hable! Otro señor es el que... Por el que voté y me arrepiento. Voté por Portemocartas y me arrepiento, lo digo. Porque él está moviendo la universidad. ¡No! 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 ¡No te va! 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 Yo trabajo, yo trabajo. ¡Arrastrado! ¡Y te invito a la universidad tuyo! En derecho, los simpatizantes del movimiento estudiantil se confrontaron con las autoridades de la facultad y con los estudiantes que recudiaban el padre. ¡Fueron! 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 Por favor, respeten la decisión de los integrantes de esta comunidad. Por favor, se hizo una consulta interna en esta facultad y por lo tanto debe ser respetada. ¡Fueron! 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 Tranquilidad, compañeros, tranquilidad. La puerta no se cerrará, compañeros. Tranquilidad, nada más. Por favor, tranquilidad. Cordura. ¡Gracias!